Y tú sin respirar me dices más de lo que quiero Y sé que si te vas vuelve a empezar Lo que detesto es esto Te vi llegar fumando de liar al metro Reconocí tú nunca mil metros de mí Te vi llegar disimulabas que hace tiempo Tú me habías visto a mí Reconocí que alguna vez te eché de menos Y desde ahí nunca volví a pensar en ti Dime hasta cuándo podremos borrar el miedo Que nos hiela desde dentro y nos vuelve a derretir Y tú sin respirar me dices más de lo que quiero Y sé que si te vas vuelve a empezar Lo que detesto y es esto Tras de la película desciendo como un águila Tal como te dieron los ciegos Y tú que has perdido más de lo que yo te vi ganar Ahora me tienes miedo Te vi llegar fumando de liar al metro Reconocí tú nunca mil metros de mí Te vi llegar me confesabas que hace tiempo Me habías dejado allí Muchas gracias